El amor es perfecta, sincera, tan no que está ¿Qué más puedo pedirle a mi mujer? Qué lástima que lleves tus horas Cuando mi alma perdere si es otra persona Que no se lo merece tu perdora Yo juro que quisiera amarte como tú me amas De quedarme por tu vento, darte en mi amor ¿Qué más puedo pedirle a mi mujer? 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 ¡Gracias!